La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de emisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Francisco Javier Gallo Palmer, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en Michoacán, anunció que existe el riesgo de que suspendan obras públicas en el Estado por la falta de pago del gobierno. Significaría detener parcialmente la obra. Hasta en tanto no se nos defina si va a haber recursos para pagar y cómo nos van a pagar. El presidente del CEMIC sostuvo una reunión con Víctor Silva, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol en Michoacán, el Estado firma un convenio donde quede claro el pago. Desde el día de ayer empezamos a sentarnos a trabajar con todos los contratistas que traen obra actualmente y no podría darles ahorita números porque estamos revisando las estimaciones, estamos revisando los anticipos que se han pagado, cuáles faltan de pagar y qué estimaciones están en trámite para poder determinar si el gobierno del Estado va a tener la disposición de firmar con nosotros un convenio de pagos. El conflicto de pago viene desde el 2008, por lo que se tendrá que buscar al secretario de Finanzas para llegar a un acuerdo, dijo. Traemos conflictos desde el 2008, entonces estamos regresando a esa fecha a revisar contrato por contrato de los que están, muchas obras están suspendidas, quiero decirles, desde hace mucho tiempo. El líder de los constructores dijo que no se tiene una estimación completa de las obras suspendidas y las que puedan pararse, pero confío en que se pueda llegar a un acuerdo con la administración estatal. Para Coasar TV, Andrea Fernández. Gracias por ver el video.